Tenemos que vivir nuestra verdad y amor Hacer de la esperanza una ilusión Vivamos el momento, un amor, un pensamiento Buscar en este mundo lo mejor Tenemos que vivir nuestra verdad y amor Hacer lo que nos mande el corazón Y pasarán los años y no habrán desengaños Unidos para siempre es mi ambición Basta un sentimiento para unir nuestras vidas Sobran las palabras cuando ya no hay mentiras Y decir así, llenos de emoción Al fin ya encontrarás la felicidad Basta un sentimiento para unir nuestras vidas Sobran las palabras cuando ya no hay mentiras Y decir así, llenos de emoción Al fin ya encontrarás la felicidad Y decir así, llenos de emoción Al fin ya encontrarás la felicidad 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 La felicidad